Vamos a ir escuchando una nota que realizaron los chicos de Canal 3, a quienes le agradecemos que le estamos robando la nota. La primera parte de esta nota, que yo obviamente tengo en Canal 3 y lo escuché en casa, espero que me hagan un descuento a partir de ahora porque le estoy promocionando el canal. Bueno, la primera información que vamos a escuchar es lo que sucedió con el joven Vargas. Ustedes recordarán un lamentable suceso en la comunidad de Valdés, una comunidad muy querida, pertenece a nuestro partido, es parte del 25 de mayo, tenemos mucha gente que nos escucha, que nos sigue, que nos quiere, que nosotros los queremos a ellos. Y la verdad que han pasado por un momento muy complicado, una familia ha sufrido la pérdida de un integrante, de ellos, y toda la comunidad de Valdés está conmocionada por este hecho. Estamos hablando precisamente del joven Anselmo, que falleció, ahora vamos a saber qué fue lo que pasó realmente, cuando se genera una discusión con un amigo, el joven Vargas, que hoy está alojado en la unidad carcelaria de Melchor Romero. ¿Por qué? Porque se le hicieron estudios psiquiátricos y psicológicos, él ya venía con un tratamiento psiquiátrico aquí en 25 de mayo, con una profesional de la psiquiatría de 25 de mayo. Ustedes saben que existe la ley de salud mental avalado por toda esta situación, y sobre la protección y los derechos y demás, pero bueno, lamentablemente a veces en este sentido estas cuestiones fallan. Una noche, cualquiera, fue a la casa de su amigo, se genera una discusión, recibe algunos puntazos, van a la vereda, lo vuelve a cortar, y lamentablemente termina con el deceso del joven Anselmo. Esto decía el responsable de la comisaría primera, el señor Santiago Torres, al respecto. Sí, bueno, Walter Vargas, bueno, él tiene una patología de la esquizofrenia, está totalmente documentado desde hace años, medicado. La justicia le realizó exámenes con el cuerpo médico forense, creo que exámenes también a nivel municipal, que habían solicitado, y luego de haber corroborado y cotejado todo, ordenaron, el juez de garantía ordena el traslado a la cárcel de Melchor Romero. Ahí va a estar contenido, es un lugar especializado para este tipo de personas que han cometido delitos, que tienen esta enfermedad, o problemas psiquiátricos. Y bueno, hasta ahí se, creo que hace hoy, hace 10 días, porque fue el sábado 3, el sábado 4, fue trasladado, no, perdón, el sábado 26, fue trasladado a Melchor Romero. Esto es lo que sucede cuando, lamentablemente, hay algunas leyes que no están bien, porque la ley de salud mental es precisamente si vos estás controlado y todo. No es que el chico no haya estado controlado, pero durante la noche su mamá trabajaba y el chico salía a la calle, sino durante el día estaba. Es una patología muy compleja, así que, obviamente, que lo han hecho una excelente evaluación para determinar esto y, lamentablemente, termina con el deceso de una persona, ¿no? Pero bueno, lamentablemente son cosas que a veces no se pueden evitar y también hay que ponerse un poco en el lugar de la familia que pasa por esta situación. Atrás de esta nota vamos a escuchar lo que pasaba. Estamos todos conmovidos, convulsionados, conmovidos no, preocupados por algunas situaciones que se generan. Hace unos días, no sé exactamente qué día fue, pero me parece que fue martes, miércoles, no me acuerdo exactamente qué día fue, se recepcionó en la comisaría primera una denuncia por coacción, es la carátula, y el señor, el responsable, nuevamente la comisaría primera, Santiago Torres, decía al respecto sobre la denuncia de Nicolás Lorenzo, lo siguiente. El viernes, en horas de mediodía, bueno, se hace presente el señor secretario de Gobierno, el ciudadano Nicolás Lorenzo. Bueno, con una inquietud de que había recepcionado unos audios de un empleado municipal, de la parte de administración del hospital. Bueno, la palabra misma lo dice, coaccionándolo, de que si no iba a hablar con ellas, con ella o con otra compañera que estaba ahí, administración del hospital, iban a salir a luz varias cosas turbias o raras, en los que podría estar involucrado Lorenzo. Asimismo, le manifiesta un apellido de una persona de otra nacionalidad, de cual Nicolás creo que había tenido algún tipo de relación con una venta de un inmueble, etcétera, etcétera, que no viene al caso también, ¿no? Entonces, dentro de esos mensajes, coacciona que si no se hacía presente, iba a salir a la luz varias cosas. Es contundente el texto de los audios, ¿no? Que existe el delito. Y, bueno, me pongo en comunicación automáticamente con el señor ayudante fiscal, me da directivas, la carátula, como ya le dije, la coacción, se puede llegar a ampliar, porque también en otros de los audios hay amenazas hacia el director administrativo del hospital. Y, bueno, iniciamos una causa penal, y se llevaron, se realizaron las copias en CD de los audios, se hicieron la transcripción manual de los audios, capturas de pantalla de llamadas, captura de pantalla de mensaje de texto, notificación de la formación de la causa y los derechos de la ciudadana denunciada, y un informe ambiental también de esta ciudadana, y el testimonio del director administrativo del hospital, que es Ramírez. Eso como primeras medidas. Así que, bueno, creo que podría llegar a existir algún testimonio más, pero la causa ya está para... Creo que no sé si ya fue remitida. Estaba con otras cositas hoy. Tengo entendido que puede haber sido remitida hoy. Pero, como le dije, se inicia todo por una presentación espontánea de Nicolás Lorenzo, con audios donde se constata, a mi criterio, el delito de coacción. Bien. Esto fue también, bueno, escuchados, estimo, por el ayudante fiscal, que también confirma, ¿no?, la carátula de la causa. Sí, 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 sí. Fueron escuchados y, bueno, la carátula es esa. Veremos si después se ampliará con el tema del otro audio, que aparece la amenaza contra Ramírez. Pero, bueno, eso lo determinará la justicia, ¿no? ¿Qué pena cabría para un delito de estas características, Santiago, según el Código Penal, de lo que se está investigando y de las pruebas que se aportan frente a esta causa que se ha iniciado? La pena que determina el Código Penal es de tres meses a seis años de prisión. Bueno, son por diferentes tipos de coacciones, ¿no?, o la gravedad. Así que la pena que contempla el Código Penal es de tres meses a seis años de prisión. Bien. Esto ya, la persona que está imputada, ¿ha sido notificada de esta causa, todo? Sí, sí, sí. Fue notificada, en formal, acá en la dependencia, el mismo día de la denuncia, en horas de la tarde, y es identificada como Marcela Donatelli. Lo digo porque ya había salido en todos los medios del día sábado, ¿no?, por una información que no era oficial, pero, bueno, tenía mucha similitud con todo lo que se había sustanciado acá en la dependencia. Bueno, esto era lo que explicaba, ¿no? Pero a raíz de esto, digo, yo le van a tener que poner personal policial en todos lados, porque han ocurrido otros hechos, y me parece que no les da tranquilidad, al contrario, creo que están sometidos a otra cuestión los empleados municipales, al ver que tienen personal policial en todos lados, ni siquiera van a ir a poder preguntarle si pueden, no sé, ir a comprar un caramelo a la esquina. O sea, te imparte miedo. Yo la verdad que las últimas veces en mi vida que recuerdo haber visto policías por todos lados, y todo fue en la época de los militares, no estamos en la época de los militares, estamos en democracia, es una vergüenza que pasen estas cosas. Pero bueno, evidentemente lo que quieren es que la gente tenga miedo, y a veces hay que ponerse en el lugar del empleado común, y el miedo es lo que aparenta la policía, ¿no? En realidad la policía no va a hacer nada, lo sumo sacará a alguna persona, le dirá que se retire, porque la policía está preparada para eso. Pero después no se quejen, porque toda la vida no van a tener la policía ahí. Y después en la calle son personas comunes, como vos, como yo, como el que no escucha, como cualquiera. Así que podrían terminar.